¿Qué onda YouTube señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, el día de hoy vengo a través de un vídeo un poco corto de lo habitual, pero vamos comentando la situación actual de el mejor equipo de la costa este, y me refiero a Boston Celtics, que la verdad han estado liderando la NBA, tanto en mejores defensores en las últimas semanas, como en mejores anotadores, un Jason Tame, que en verdad es una bestia, una máquina de anotar, y pues la verdad una muy buena quinta con un equipo que podríamos decirlo surgió de la nada. Estuvieron trabajando bastante con su centro Robert Williams, que la verdad demostró este interés de poder pertenecer a la franquicia en los próximos años, recordemos que Boston ya tiene un refuerzo para este centro Daniel Thibs, y además de todo esto hubo ciertos movimientos en el roster que la verdad trajo muy buenos resultados. A decir verdad, Boston Celtics tiene una muy buena oportunidad de colocarse en una posible finales de conferencia en este año, e incluso poder ganarla porque tiene un equipo bastante sólido. Siempre y cuando Jason Taylor siga manteniendo el mismo ritmo, el mismo nivel, con participaciones tanto de Marcus Smart como de Jalen Brown, podrían traer una muy buena esperanza para el equipo de Boston. Pero bueno, no todo es amor y felicidad en la franquicia de Boston, sino que actualmente tiene una pérdida muy significativa. Pierden al centro Robert Williams por una ruptura de menisco en su rodilla izquierda, una ruptura que como sabemos es un procedimiento que la mayoría de veces se realiza por medio de un procedimiento llamado, denominado, artroscopía. Con lo cual por medio de una cámara se realiza la reparación, se eliminan por así que las porciones no tan lisas del menisco y posteriormente se ancla hacia estructuras un poco más sólidas y se espera que el mismo menisco empiece a recuperarse solito. Una lesión que lo van a tener fuera de las pistas de los próximos 6 a 7 semanas, por lo cual podríamos darle una muy mala participación en los playoff a Robert Williams y pues ahora sí que entran los refuerzos. En teoría Boston Celtics por la mañana otorga un contrato de 10 días a Juwan Morgan, un jugador que juega en la Liga G por ahí de Boston y pues además de eso tiene varios refuerzos en su roster. No es un jugador, perdón, no es un equipo que tenga un roster demasiado grande, pero pues digamos que tiene sus armas secretas, ¿no? Ya veremos en los próximos días cuál va a ser la decisión de Boston Celtics e incluyen a Daniel Thibs en la quinta inicial o cuál va a ser el procedimiento después de esta pérdida tan sensible. Vamos a mencionar a Indiana Pacer también, al igual que Boston Celtics, pierden a su centro Miles Turner, un centro que en cierto punto lideró la NBA como mejor defensor del año. Actualmente Miles Turner, recordemos que tuvo una fractura por estrés en su pie izquierdo, una fractura que conforme fueron pasando los meses hubo buenas noticias al respecto, pero a final de cuentas Indiana Pacer no se la quiere jugar con, por así decirlo, su jugador franquicia y deciden de descansarlo el resto de la semana. En teoría Miles Turner, que también lideraba por ahí en tapones, se está recuperando de una forma un poco lenta y pues espera que conforme vayan pasando las semanas y los meses podamos verlo en la próxima temporada bastante fuerte. Recordemos que pudo llegar a haber sido moneda de cambio, pero pues daban Damanta Sabonis, pues fue el que reemplazó este rumor, ¿no? Por último vamos a mencionar que por ahí Golden State War estarían buscando incluir a una super estrella, un jugador all-star, un jugador que por ahí perteneció a los mejores roasters que tuvo alguna vez Los Ángeles Lakers. Y me refiero a Paul Gasol. Actualmente Paul Gasol es un jugador que ya se retiró hace aproximadamente un año y quechito y pues Paul Gasol ha estado hablando con Golden State Warrior con una posibilidad de volver como agente, como por así decirlo entrenador de otro tipo y pues darle esa firmeza que tanto hace falta con Golden State. La verdad es una excelente opción. Paul Gasol tiene experiencia en campeonatos y sobre todo es un jugador que tiene experiencia en varias ligas, los cuales pueden traer muy buenos resultados en la NBA actual, ¿no? Ya veremos cuál va a ser la respuesta de Golden State Warrior. Actualmente Paul Gasol también vive en San Francisco y esto podría ser un plus para tomar la decisión si realmente Golden State lo quiere en sus puertas o no. Pero bueno señores, espero que les haya gustado el video del día de San Quince. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.